Pero qué coincidencia, mira. Tú sabes, estoy aquí for my monthly check-off. Sí, qué bueno. Unlike you, I came here for serious business. My Juanete. ¿El qué? ¿Se te cayó un arete? No, chica. Mi bonión, mi bonión is swollen. I can't walk. Chica, eso no es nada. Ayer yo tenía que aumentar los milígramos de mi pastilla de la presión porque me salió tan alto que casi me desmayé en el Walmart. Eso sí da miedo. Ay, niña. A todo el mundo le sale la presión alta. La mía está tan alta que está baja. ¿Sabes lo que es asombroso? ¿Qué? Mi glaucoma. Estoy ciega. I literally can't see anything. ¿Se está ciega? Sí. ¿No puede ver nada? Nada. 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 No. Nada. Ah, déjame ver. ¿Puedes ver? ¿Esto? ¿Qué es lo que está hablando? ¿Qué es lo que está hablando? No. ¿Es mi teléfono llamada? ¿No ve los cacheticos tan lindos el perrito? No. ¿Hay un perro? ¿En dónde? ¿En dónde está el perro? ¿Y esto? ¿Todavía no? ¿No puede ver nada? No, no puedo ver nada. No. ¿Mis uñas pintadas? ¿Tú no lo ves? No, no lo veo. Ah, entonces sí, de verdad, está ciega. Sí. Es muy impresionante that you can get around tan ciega así y por así. Hmm. Do you know what it is? My hearing is excellent. I can hear anything and everything with my eyes closed. Mirtha? 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 ¡Ay! ¡Ay! ¿A ti qué te pasa? ¡Ay, mi artritis! ¡Ay! ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa a ti? ¿Qué te pasa? ¡No gris! ¿Qué te pasa, niña? ¡Ay, tengo gas! ¡Qué embustera tú eres! ¡Ay! ¡You can stand the fact que yo tengo más enfermedades que tú! ¿Tú ves eso? ¿Estás rojito? Lo ves que está rojito, ¿verdad? Yo no lo puedo ver, pero yo lo siento. Last week, I fell getting up from my bed. Mira. ¡Eso es dolor! Bueno, ayer yo me caí sacando la basura. Sí, así. Yo hoy me caí llevando a la perra a orinar. Sí. Sí. Yo me caí ahora mismo. ¿Qué? Ahora mismo me caí. No, you didn't. Ahora mismo me caí al piso. No, I didn't see nothing. Yo no te vi. Yo no te vi. Tú sí eres embustera. Sí, porque tú eres más ciega que José Feliciano. ¿Te olvidaste? ¿Te olvidaste? That's why you didn't see. No sé, no me viste, pero yo me caí y me levanté como San Lazo. Así. Sí. Ayúlame. Opa, ¿o? Ayúlame. 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 ¡Ayúdame! ¡Eh! ¡Adiós, ayúdame, ¡help! ¡Gracias!